Música Hoy tengo para recomendarles un libro que fue ganador del premio de cuentos Gabriel García Márquez se llama Una felicidad repulsiva de Guillermo Martínez y son cuentos bastante perturbadores y muy distintos entre sí el cuento que da nombre al libro es la historia de un chico obsesionado con una familia que juega al tenis en el mismo club al que va él están siempre impecables y riéndose entre sí y como no encuentra fisuras, él les parece sospechosa tanta felicidad y empieza a seguirlos de cerca y aunque no voy a contarles el final, sus sospechas tienen fundamento pero en el terreno de lo sobrenatural, así que a estar preparados otro de los cuentos que me gustó mucho se llama El I Ching y el hombre de los papeles que cuenta la historia de un matrimonio que tiene a una hija chiquita internada en estado crítico y en este cuento se nota que además de escritor Guillermo Martínez es matemático porque el protagonista que es un profesor bastante racional se empieza a preguntar por las probabilidades estadísticas de que les vuelva a pasar lo mismo, que una pareja joven pueda perder a dos hijos chicos son todos cuentos muy bien logrados que sostienen la atención narrativa hasta el final así que si tienen ganas de leer buenas ficciones cortas se llama Una felicidad repulsiva de Guillermo Martínez y lo publicó Planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!